¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! Aquí en Disney Heroes Battle Mode En esta ocasión vamos a abrir 16 cofres o 17 cofres más bien De el cofre de clan Esta vez no voy a comprar el paquete de 5 Sino los voy a abrir de uno en uno Para ver que tan conveniente es Si salen más fichas del héroe destacado O es una reverenda porquería el intentar hacerlo de esta forma Ya que con comprar 5 Te garantiza por lo menos una posibilidad de 5 Que te salgan fichas aseguradas Así que vamos a comenzar Muy bien entonces vamos a comenzar con este derroche de mala suerte Y veamos que me sale en este día Con este opening de cofres de clan Muy bien le vamos a dar Al primero Y tenemos Clan auto no tan increíble Y no es un regalo muy increíble tampoco Así que No me digan eso Vamos a poner un poquito de sonido aquí el asunto Está muy fuerte Así Muy bien El segundo intento Y tenemos Ok Ya salieron las primeras fichas Van 3 del jefe Bogo Voy a la mitad Para tenerlo a 4 estrellas De hecho estoy esperando mucho Que me salga ya hasta O completar estas 100 fichas Porque estoy haciendo su misión de amigos Tercer intento Vamos a ver Más 3 fichas Ok Galletas de jimeco Si alguien sabe de que Ah ya se cual De 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 pocahontas Cuarto intento 3 fichas Ok este no está tan mal Es una Insignia de color azul completa Ya no se requieren Fragmentos No hay nada En las reglas Que diga Que un perro No puede usarla Ay Bodo Acá 9 Ah O sea que esta Es de la película Del perro maravilla Ese perro que Jugaba baloncesto Era policía Patinaba Puede ser un chango No se A ver Quinto intento Y 3 fichas Ok este no me gusta Ok sexto intento 3 fichas Muy bien Pero nada más fue una Ok Séptimo intento 4 fichas Y tenemos Plan Rago mal colocado Ok Octavo intento Y 4 fichas Ok muy bien Ficha del jefe Bobo 56 Ok muy bien Entonces ya llevamos 9 Al octavo intento Vamos por la mitad Ok este no me gustó Tuma espinosa No abrazar Este si no sé De que película sea Ok Llevamos 9 fichas Muy bien Llevamos 11 fichas Continuamos Tenemos créditos de oro Me dieron 6 Una vez más Repito 9 fichas Perdón 11 fichas Y tenemos Otra Otra insignia azul Completa Y esto no me viene Nada mal Ok Vamos por los últimos Perdón Tengo algunas fichas Guardadas Perdón Monedas de clan Y tenemos Plan Puerco Pegaso Otro intento más No busco La de pirata Otro más Ok van De mal en peor Tenemos Plan Manzana Desapercibida Otro más Pastel De cangrejo Aureo Ok Clamamos Por aquí Y vamos a dar Ahora si El último intento Y tenemos Marco de la imaginación Este bebé Tiene la potencia De dos escobas Y navega Sobre Arcoíris Muy bien Pues salieron 11 fichas Así que Pues Me quedo con un mal sabor De boca Ya que pues Pudieron haber sido Bueno Más o menos Pudieron haber salido Con el otro Tres intentos En esos tres intentos Pudieron haber salido 15 Un poco más Pero no No creo que sea Demasiada la diferencia Pero bueno Pues por lo pronto Esto sería todo En el video Si les gustó Dejen un like Suscríbanse Dejar algún comentario Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!